El Ayuntamiento de Zaragoza se va a convertir en un museo. En su planta noble va a acoger una parte del patrimonio de la ciudad, unos fondos formados por miles de piezas de diferentes épocas. Ahora van a poder ver algunas de ellas. La última incorporación, una tabla renacentista con una peculiar historia. A principios del siglo XVI, en las casas que había en el puente de piedra se pinta esta tabla, un escudo eráldico con una decoración floral que formaba parte de un retablo. En la otra cara, otra escenografía, la llegada del Espíritu Santo. En este caso se sabe que se pintó en 1520. Imágenes que llegaron al Ayuntamiento de Zaragoza hace un mes. Una familia particular decidió pagar el impuesto de plusvalía con esta obra de arte. Esta tabla ingresa en el Ayuntamiento porque una familia, que no citamos sus apellidos, recibe una donación por herencia, tiene que pagar la plusvalía y entonces intenta que se pague a través de una donación de una obra de arte. Realmente esto hasta ahora no era muy fácil hacerlo. Esta obra de arte va a formar parte de una muestra que se va a exponer en el Ayuntamiento de Zaragoza. La casa consistorial se va a convertir en un centro de exposiciones para que los vecinos conozcan la historia de la ciudad y su patrimonio. Será tratada como si fuera un nuevo museo abierto al público, donde habrá exposiciones temporales y conceptos globales del patrimonio, del rico patrimonio local exhibido allí. Unas de bodo permanente, como digo, y otras cambiando en función de la época, del interés. Pero no será el único espacio. La idea del Gobierno es exponer más piezas en edificios públicos. Además, también se trabaja en la creación de una web donde quede reflejado todo el patrimonio del Ayuntamiento de Zaragoza. La tabla es la última incorporación al patrimonio del Ayuntamiento de Zaragoza. El consistorio guarda miles de piezas desde la época íbera hasta nuestros días. Objetos que proceden de excavaciones, donaciones y de una ardua búsqueda de los historiadores. En el Teatro Romano se encontró este tesorillo. 200 monedas escondidas que permiten conocer la economía del año 270 d.C. También de los romanos se guardan estos juegos, los arqueques. Se jugaban las iglesias y fueron el origen de otro pasatiempo muy popular, las damas. De esa época también datan estos dados. Seguimos avanzando en el tiempo. En una casa particular de la calle Fuenclara se halló este mural mudéjar. Data del siglo XIV. Zaragoza era ya una ciudad cristiana. Pero aquí se representa la simbología musulmana. Esperando su rehabilitación está este paño que los tamborileros llevaban en el siglo XIX. De ese siglo, este peso. Aquí controlaban a los militares del cuartel que había junto al puente de piedra. Más cercano a nuestro tiempo encontramos las maquetas de las esculturas que hay en la ciudad. O los trajes que los gigantes llevaban hace 50 años. Además se sigue trabajando en sacar a la luz nuevos fragmentos de la historia de Zaragoza. Por ejemplo, se están estudiando estas pinturas romanas, también estos detalles de la aljacería o este tapiz del monasterio de Santa Fe.